Bueno, Hermes, todos estamos pendientes, digo, por ahí la gente del fútbol, de qué es lo que va a pasar con los torneos 2021, qué va a pasar por ahí con todas las instituciones, bueno, hay media elecciones en la Liga Regional, hay un montón de cosas, pero lo más importante es cómo analizan ustedes como institución lo que va a ser este año 2021. Sí, lo más importante de este año, justamente esta semana, es la primera semana de práctica, hemos tomado la decisión de comenzar a moverse con los equipos de inferiores y reserva y primera, bueno, ojalá que podamos tener algo de fútbol este 2021, no lo veo tan factible que sea pronto, pero bueno, tenemos que empezar con la pretemporada, ya veremos qué pasa el tema Liga, que es los comentarios que hay últimamente en la zona, es año eleccionario también, está en la discusión de los presupuestos, así que por ahora está todo moviéndose muy lentamente y ojalá que pueda haber fútbol, ¿no es cierto? Bueno, en el tema este casualmente está en danza por ahí de que habría instituciones que no participarían, se habla mucho, digo, por ahí en los pasillos del fútbol, pero por el lado del capo tordillense ustedes van a inscribir los equipos. Sí, sí, se decidió antenoche una reunión de la comisión de fútbol infantil, había gente de fútbol mayor e integrante de la Mutual, bueno, se le comentó cómo es la situación de la Liga, que ahora este viernes 12, la fecha tope para inscribir los equipos, se decidió que se va a inscribir las categorías inferiores y mayores, y bueno, el viernes siguiente, creo que es 19, los ha informado la Liga que tenemos que presentar unos pagos, y bueno, y ahí después veremos cómo sigue todo esto. Bien, por ahí lo que sí se espera es que más allá de la fecha de torneo se pueda conocer que también se va a poder jugar con público, porque jugar sin público creo que es inviable, creo que a ninguna institución le favorece. No, sí, es imposible, es imposible, ya nosotros se lo hemos manifestado a la Liga con nota y todo, si hay fútbol queremos que sea con público, obviamente, si no, no aceptamos jugar, ¿no es cierto? Hermen, gracias. No, gracias a vos, Fernando. Gracias. 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 Gracias.